Me toca estar con lo que se llama pintura anidimensional y hoy sí vamos a hacer una excepción cosa que ya no lo estoy haciendo no estoy mostrando que le vamos a mostrar la estancia la aurora de salto uruguayo donde viví mis mayores experiencias y fue casi la la base donde me ha apoyado yo para este tema yo he tenido experiencias como comentaba en principio en una estancia la aurora en salto uruguayo que se la conocía como el omni de romo de salto uruguayo donde estuvo astro el astronauta que primero piso la luna hubo gente de la nasa de la cia de los rusos de acá de argentina investigando el tema y es ahí que yo vivo experiencias en el 76 por ahí o 77 que voy a la esta estancia y es que lo que me une no creo que hoy lo hemos hablado en la radio de las de maría una experiencia de chiquitito a los 11 años y en el en el 76 o 77 bueno yo empiezo con cuadros a pitar cuadros y bueno después por por seguir pintando y tener algunos problemas de aislamiento de mi familia de amigos que ya decían que me había vuelto loco es que escribo han visto también está delante del videito una foto del cuadro de pedro después van a ver otro que es el que yo le escribo a él después de tener varios cuadros pintados y creciendo me estaba loco le digo como una persona muy ocupada yo ya lo había conocido a los 18 años había hecho con él un curso de ciencia extraterrestre en el lazaje cosa muy rara un colegio religioso después pasamos a ser discípulos dos personas hoy es para psicólogo horacio sarayek y yo y es que le escribo en una carta muy muy profusa y le cuento las todas las experiencias venía teniendo hasta que llegó al tema de los cuadros con la mesita en su casa y de ahí que en este en ese momento la estancia de la aurora era un lugar secreto solamente transmitía de uno a otro con ciertos códigos con sobres con pedidos y es ahí que gracias a pedro manioc yo voy a la estancia de la aurora esto ya no estoy mostrando malo de la aurora porque qué pasa para mí era la base donde viví mis experiencias el tema que cuando he dado las charlas y ya se había abierto el lugar yo podía dar bueno vayan o venía alguien de ustedes después de terminar la charla me decía yo tengo anillo la aurora me pasa de esto bueno qué hacía le tomaba el nombre después me manejaba por tubo con ángel mariatona y le decía tal persona quiere y él me decía no es bienvenida o es bienvenida si era bienvenida le decía y se mandaba eso le daba instrucciones yo y se iba para la aurora a vivir experiencia con los hermanos mayores este cartel que es da ustedes vienen por acá que está cerca de tierras coloradas esto va a tierras coloradas lo que está del otro lado es lo que se dedicaba a esa estancia que es a nivel agropecuario muy floreciente cuando ocurren las experiencias decae a nivel económico pero crece a nivel de luz entonces es una estancia que viene de todas partes del mundo había experiencias con los hermanos mayores esto es un acampante de los primeros acampantes que hubo en la estancia de la aurora que ha acampado ahí creo que 15 o 20 días plasmó en este cartel la parte de atrás del cartel sus experiencias sus dos experiencias más importantes en este caso en una nave asentada él se representó a sí mismo y la nave suspendía a cierta altura después este es el casco si ustedes fueron a la estancia de la aurora esta es la forma real del casco de la estancia acá un ser que baja de la nave y por qué marca un caballo no sé si se ve bien ahí un animal un perro después iba a explicar lo del perro en su momento atona lo contactan baja una nave le bajan una rampa una voz que lo llama adentro de la nave y él de miedo agarra que llaman a ver después iba a explicar lo de Mickey agarra un perrito y con el perrito sube la rampa y se encuentra con dos seres le explican su misión cuál era él había ya esto pactado antes de nacer con estos seres que iba a ir a la aurora y él se negó entonces agarran flotando casi por un caballo más importante que tenía padrillo y ese caballo quedó usted a partir de ahí que Tona dice bueno vamos y empezó a marchar en su misión y lo del lo del perro la primera experiencia una de las primeras experiencias es que en un costado de un tanque australiano que daba de alimento daba perdón de beber a sus animales eran las algo de las once o doce de la noche ven que había mucha luminosidad avanzan hacia ese tanque australiano de golpe ven que había una nave tipo plato que tapaba todo el círculo total de ese tanque australiano fue con un perro muy bravo el tipo mezcla de manto negro policía él se queda se tapa con un antebrazo es así por el el vicio que tenía la nave y a él le queda quemado todo el antebrazo que después a partir de ahí él era el sensor que tenía si él sabía si los hermanos aparecían o algo es porque esto le empezaba a arder el antebrazo le quedó como un sensor ahora el perro se siguió y se abalanzó sobre la nave y a 100 metros antes de llegar a la nave choca contra una pared invisible y queda abullando parado en dos patas bueno pasa esto al tercer día vuelve al mismo lugar el perro y ahí muere seco y sin sangre ya van a ver en otra explicación que quiere decir seco y sin sangre ese perro el cadáver del perro fue llevado a Montevideo lo analizaron y en un cuatón le dijeron qué es lo que habían encontrado del resultado pasemos a otro dentro de esa estancia de 1750 hectáreas hay dos eucalitales dos bosques eucalitos uno acá y otro hacia la izquierda pero si bien acá que hay un gajo como y sobresale de la forma común armónica de ese bosque lo gajió una nave que marcó lo que iba a ocurrir con unos militares que Tony ignoraba porque había pasado ahí con ese gajo y adentro tiraron tres eucalitos en forma de flecha de flecha apuntando a un lugar que se llama lugar el Daimán y que es bastante enmarañado hay que estar de noche ahí y él dijo algo raro va a pasar o grave porque estos estos árboles están marcando la punta hacia ese lugar y encima estaban ametrallados y lo raro era que no de afuera hacia adentro sino explotaron de adentro hacia afuera cosa rara pasemos a otra este es el símbolo de la estancia de la aurora este ombú junto con otro que no se ve está fuera de la foto eran dos gemelos a las 12 de la noche del 77 más o menos los hijos gritan fuego en el gallinero o sea el gallinero está atrás de este ombú cuando se acercan encuentran que el gallinero estaba intacto pero encuentran que este ombú tenía un hueco y estaba llameando esto creció después ahora lo raro es que esto que ven acá son brotes nuevos el otro ombú que siguió creciendo normalmente y no tuvo ninguna experiencia esto creció el doble o el típode en el crecimiento normal del otro ombú superó al ombú que venía creciendo normalmente más allá de que este tuvo un accidente pasemos a otro esto es el hueco tomado más de cerca ven que hay brotes nuevos pasa otra está como chamuscado el interior de este hueco pasemos a otro y acá van a ver vamos a volver a recordar el perro todo animal que cae dentro del hueco de ese ombú queda momificado instantáneamente pero lo raro es que hay tres transformaciones distintas no son iguales casi completo una mediana transformación y solo los huesos y como ven que la estancia de la aurora es un campo semiserrano había entre medio de las raíces del ombú piedras que quedan con una tonalidad azulada y que se llama piedras transformadas a nivel coraza muy beneficiosas para los humanos para sanar para comunicarse para lo que pueda y el tema que acá en este ombú en este hueco Tona mandó por el peligro de niños dando vuelta por acá mandó a tapar ese hueco y entraron de 50 a 60 camionadas de piedra y tierra y cada mes mes y medio tenía que meter 4 o 5 o 6 camionadas porque es como que lo que hay ahí abajo que les voy a explicar se comía la tierra de la piedra y iba bajando el nivel ahora vinieron los técnicos de la NASA mandaron una sonda hacia el centro de Xiongú de Xiongú a ver qué es lo que había ahí lo más raro de todo es que encuentran que hay una dirección como si fuera tipo serpenteando y abajo en cuenta que hay una esfera bien pulida que ululaba hacia esto energía y ellos lo llamaron el sonar cósmico porque decían que esa esfera colocada a 25 metros de profundidad solamente servía para algo interplanetario no para algo terrestre pero lo raro que ellos explicaron es que esa esfera si siguió una sinusoidal un camino sinusoidal dijeron que hubo una mente que colocó esa esfera ahí abajo a 25 metros de profundidad porque en realidad no siguió la caída de la ley de gravedad y ahí justamente mucha gente en este ombú dejaba mensajes a sus hermanos mayores o si tenían problemas con un familiar dejaban a la noche las cartas o fotos y después desaparecían las cartas o fotos o bueno en mi caso les cuento rápidamente mi suero estaba depresivo mal vivía todo el día así apoyado en la en la mesa le digo bueno denme una foto de 4x4 y voy y la pongo el apoyo en el fondo hay un metro y medio uno se podía meter pero más de 10 minutos no podía estar porque le agarraba un paro carrilla con el humano no es un lugar para estar el humano metido adentro dejo la foto y me voy al otro día vengo y la foto de mi suero estaba así se había quemado en diagonal y después llego a mi casa y mi suero se había curado se ve que había un problema en la cabeza bueno muchos casos hubo así de estos pasemos a otra esto es un asentamiento característico de nave tripo de característicos de nave que son las bochas que la otra vez dijimos se calculó los japoneses se calcularon que hubo el objeto que acá se apoyó tenía un peso de 600 kilos más o menos ahora lo más raro de todo esto es que no sé si venta fuera de foco hay unas puntitas de color después de una semana de asentada de esa nave crecen florcitas de amarillo naranja rojo cada uno con un volvito particular como una cebollita ahora si yo hago esto arranco una que está lejos mueren todas las demás tienen vulvito individual no es que están unidas por un solo vulvo pero ellos siempre dejan mensajes para la humanidad o sea que somos todos nosotros en realidad somos hermanos en esencia y en realidad esto quiere decir que estamos muy unidos interiormente falta que bueno trabajemos más mancomunadamente que bueno que el humano se preocupe por su semejante que si hay alguien que todavía no se superó estamos un poquito también nosotros como mal es un mensaje que en el futuro se va a ver de otra manera y si es importante el diámetro total de esta nave todo lo que queda bajo esta es la parte central de la nave esta nave puede medir 10 a 15 metros de diámetro todo lo que está sobre la lo que asentó la nave asentar quiere decir que cuando una nave hace esto todo lo que está por debajo se llama asentado y tiene todo lo que queda abajo sean piedras o animales que quedan fosilizados pero es altamente beneficioso estas tierras para el humano para sanar y mucha gente ha destruido estas marcas llevándose cantidades de tierra que bueno hoy no van a dejarlo entrar tampoco después de ser pico pasemos a otra Mariano esto es importante para entender cómo se trabaja en elementos que ellos transforman esencialmente llega a esta estancia de la aurora una mujer de salto uruguayo estará 10-12 kilómetros de la ciudad de salto uruguayo de esta estancia de la aurora viene una mujer no vidente llega para nosotros comúnmente conocida vinatona y le muestra esta tipo fotocopia de una roca y ella explica cómo fue la cosa dice que se le pone en un costado un masculino otro masculino muy altos rubios y le hacen agarrar un punzoncito y esta piedra y dice que le hacen marcar como dibujar arriba de la piedra y realmente es raro porque esto es bajo relieve una persona no vidente con ningún elemento de choque que haya marcado todo esto y encima esto a nivel idioma de símbolos no es muy fácil el idioma de símbolos y menos esta mujer no lo conocía y acá estoy en un mapa cósmico y lo primero que ella hace es esta se llama la copa universal de energía que va absorbiendo tampoco sabía nada de eso y bueno después ¿qué pasa? se muestra en la foto que todas son piedras asentadas y que ellos van dejando mensajes como caras de animales de perros o lo que fuera y también hay una como en esta este es un mensaje muy importante para los humanos nosotros somos en realidad lo más importante es lo más pequeñito la semilla interior lo demás es una coraza que es lo que nosotros tenemos que ir atravesando para llegar a la esencia que es esta bueno pasemos a otro acá vemos más en detalle que es imposible una mujer no viene entrega todo este idioma de los símbolos es imposible pasemos a otro esto sí es importante para lo que es la sanación los hermanos mayores en una no me acuerdo si fue en semana santa o navidad era algo festivo testigos que estuvieron ahí vieron una nave lenticular que a cierta altura mandó rayos multicolores cuando fue una vez encontramos con esta cruz de una altura normal de una persona de una 80 yo aquí vi personalmente una mujer profesora en Salto de Uruguay que tenía cáncer de astroides y encima tenía tumores dice que se le aparecieron hermanos que le indicaron que ella se acostara acá imitara la forma de la cruz ella se desnudaba iba con la hermana la hermana la tapaba con una frazada y dice que tenía que ir todo un mes entero ¿cuánto terminó de hacer esto? no solo que no tenía prestevencia sino que le quedó como una línea rosada fue a hacerse en la edición Montevideo dice que tenía metástasis ya no tenía el cáncer sino ya tampoco había metástasis y así muchos casos de personas se iban enterando imitaban la forma bueno y también para comunicarse con ellos pasemos a otro esto es importante para mostrarnos el egoísmo del humano esto también fue en un momento religioso hago por el estilo que marcan este ser amor por la cabeza con dos antenas las piernas y acá no lo van a ver pero hay tres dedos como chorizo hay muchos seres que se han encontrado que tienen tres dedos como chorizo ahora si ven en la parte interna de la marca que hay algo muy oscuro se llama carbonilla o resto de carburante de las naves y es altamente beneficioso pero más en el plano espiritual la carbonilla quien la tenga quien la contenga porque es negra originalmente si uno la lleva con una fuente artificial o un poder interno muy importante la pasa de todos los colores de la coería hasta el violáceo y ahí empieza a funcionar y bueno es un intercomunicador perfecto para los hermanos mayores pero que sucede mirenla ahora la otra ya no existe más la carbonilla el humano en su egoísmo en vez de dejarle este 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 ejemplo vivo se fue llevando fueron deformando la forma y la carbonilla no existe más pasemos a otro esto se llama en la aurora se la conocía como las pizarras cómicas son piedras que miran al cielo una cierta inclinación y los hermanos grabaron con el color natural es este la derive también esto fue repintado para favorecer el tránsito en la positiva o fotos esto es la pregunta que ellos le hacen a los humanos hacia donde vamos el pez que es lo que se sumerge en la profundidad y también puede estar aéreo y después tiene que mantener el equilibrio que es la parte ya del equilibrio que es la parte más sublimal del ser la cruz que siempre lo hablamos la cruz es muy importante porque más allá a las religiones las religiones la toman es mucho más antiguo que el ser humano y es cada cruz es un ser humano en vibración por eso que puede haber cruces de distintas formas en este caso está mostrando como una protuberancia y está demarcando la parte de la coronilla que falta trabajo está como media representada pero media como ahí media borroneada y acá está demostrando que este ser no importa quién es falta trabajo de purir por qué este es el camino mano a mano del ser humano más largo el de la inconsciencia cuando el humano empieza a tener algo de conciencia empieza a las peleas lo que se llama movimiento balancístico y cuando recién abre toda la cabeza para arriba empieza el verdadero laburo a sudar y que sea más corto pero más trabajoso lo hacemos hoy bueno este acuérdense que hablé de mí que etona cuando tiene la primera experiencia que baja la rampa sube y agarra este perrito y agarra los brazos Miquel Miquel es operado arriba de la nave y tenía a la altura de sus genitales tenía como una cicatriz con burbujas verdes espumosa a partir de ahí Miquel se lo conoció como el samaritano de la estancia de la aurora ¿por qué hacía él? iba si había algún perrito o algo estaba en desgracia si él podía lo sacar si no avisaba a los dueños para que viniera a ayudar a distintos animales después se lo conocía como el el la el alarma no era el nombre correcto es decir él le marcaba en un grupo quien era el negativo entonces etona se quedaba tranquilo él iba a atajar a los grupos que venían y si él iba a alguien y te oleaba él sabía que esa persona era negativa y además que eso lo vivía en carne propia había unos franceses que no tenían hijos pero tenían una perrita también de Francia como su hija la llamaban Cusita la dejan una vez que tiene experiencia en la estancia de la aurora la dejan en obsequio entre comillas para el estanciador porque formó pareja entre comillas también con Miquel a partir de ahí empezaron a hacer camadas y camadas pero que a su vez que nacían desaparecían ¿por qué? porque los hermanos mayores nosotros trabajan con nosotros con los animales con los vegetales los minerales pero todos los animales en este caso la camada de Miquel y Cusita se los llevaban del otro lado ¿por qué? cuando venga la nueva era van a reintegrar animales y no puede haber batanzas entre animales y va a haber nuevos vegetales o sea ellos lo están haciendo como si fue un arcano pero están preparando no solo humanos sino animales y animales casi humanos pasemos a otro y acá también el egoísmo del humano este ¿se acuerdan la primera diapositiva o segunda que hay un bosque detrás de ese bosque está este Tajamar que le llaman ellos que es un juntadero de aguas y había una novedad que eran que es muy raro en ese lugar en el norte de Uruguay cisnes de cuello negro este dique fue formado por los hermanos mayores hicieron un dique para juntar aguas ¿por qué? porque ellos tomaban agua de acá entonces esta agua tenía propiedades de curar de sanar y la gente se bañaba y después empezaron a venir con camiones atmosféricos claro vaciaron el dique entonces a partir de ahí el mismo prefabricó ese dique no permitió que nadie se llevara agua y a estos animales los humanos que iban a contactarse con sed de luz los cazaban después ya no hubo más signos de cuello negro ese es el egoísmo del humano pasemos a otra esto vamos a hablar de la quinta de mi viejo en el Gran Buenos Aires es en Merlo paralelamente como ocurría en la estancia de la aurora ocurrió en la quinta de mi viejo que hay apéndices o sea a la aurora se la conocía como lugar madre y tenía apéndices estos apéndices eran más chicos pero había experiencias marcas en este hay una marca no de asentamiento sino una nave suspendida a cierta altura que en su momento había una palmera que quedó estéril con esa aparición vamos a otra acuérdense de color va oscureciéndose viven por sí mismas hay como corpúsculos son animalitos todos modificados y hongos comunes que cuando son asentados con una energía que es de 3 a 4 veces común de su tamaño pasemos a otra esta es una marca no de asentamiento común ven que hay como una diferencia de coloración trípode pero en diferencia de coloración y tienen escapes estas naves son chiquitas de exploración y sin tripulantes lo que les decía antes el hongo fíjense casi ocupa un cuarto de un baldosón este lo tuvo Chiche no sé dónde estará se lo regaló un amigo nuestro que ya falleció en el bolsón y le llamamos cariñosamente el pan dulce pasemos a otro esto lo pueden hacer ya no se utilizan más estas cámaras Boylander Minolta que tienen rollos y se utilizaban rollos de alta densidad que se guardan en un refrigerador con frío se utiliza una cámara con tipo de y disparador para el obturador se deja expuesta no más de 2 minutos y si hay algo de ellos se va a ver un o seres o como en este caso es de noche cerrada el cielo blanco y estos son todos bichitos de luz si entendí bien son mensajes de los seres de los hermanos mayores que pasa por eso ya dejé la verdad porque está cerrado es una pena que no estuve en mí entonces pero muchas veces es un lugar casi mi segunda casa porque es donde a mí físicamente los hermanos me aclaran los de chiquitito 11 años y los de los cuadros y ahí me aclaran mi misión entre comillas un tipo vergonzoso tímido de empezar a exposiciones charlas a meterme con gente y soy hermitaño más bien y lo hice con conocimiento de causa hoy ya es otra historia pero me costó muchos problemas muchos problemas en Aurora o imaginate es como ven más allá las religiones como ven un Jesús cosas raras y decir lloras yo no lloro llorar fácil ves veas ponerle aparte las manifestaciones de ellos de golpe de luces por todos lados va abanico de luces naves que salen una de otra era la primera que me mandan que es una cosa de loco y fue de día porque yo soy un tipo miedoso por lo que viví chiquitito y pregunto ¿por qué a mí? sí fue contestado el tema pero eso yo ya también la tengo clara ahora sé por qué entonces tengo que transitar necesité ciertas aclaraciones pero bueno eso lo sabe no, no son misiones todos tenemos misiones pero según a la persona en un momento necesitar que te aclaren algo porque si no a mí estuve a punto de que me tendrán en el bordo hoy estaría hablando desde el bordo pero bueno no puedo comentar algunas cosas sin con eso querer decir ni que más ni menos hay seres hay seres extraterrestres de todo tipo de nivel alto bajo pero en ese caso hubo en la aurora pasaba una cosa como pasa en todos los lugares capilla no es que vos tenés toda luz tenés lo que equilibra la luz siempre está trabajando la oscuridad aunque parezca está todo dentro de un orden hay seres que trabajan entonces ese tipo de tarea la tienen otros seres que en la aurora había negativos dividido por un alambrado nada más y esos son trabajos que utilizan otro tipo de seres que trabajan también para el plan pero si no esto no cumplía es lo mismo que este tipo que va a aparecer puede ser el hombre gris el tipo se va a negar a que era ese presidente de la nación le van a tener que apretar ciertas cargas para que le acepte y y algunas cosas no las entendés pero hay manejos nunca matan si hubo accidentes hubo muertes humanos fíjate que iban a la aurora gente con mala intención veían a alguno de ellos y le disparaban y eso lo único que hacen es anularle el arma y limitarlo o tirarlo al suelo no necesitan no tienen arma y en otros casos en lugares de Argentina se ha sabido que a motos gente pero con otro tipo de seres que agreden y bueno son tienen respuesta por eso que hay mucho no es solo se dicen los confederados que son los que están en la luz y los no confederados que son los que no están en la luz y algunas veces se arman puentos de trabajo pasa acá en la tierra con más arriba hacia abajo pero bueno suele suceder ellos manejan postas encienden apagan esto duró un tiempo hoy si van a la aurora directamente si yo tengo soy amigo de los hijos tengo ahijados dentro de la aurora puedo ir no hay drama ahora otras personas no dejan entrar se hizo una estatua del padre Pío un costado entonces la gente va a hacer procesiones al padre Pío y el tema es que se terminó contacto ese lugar está solamente reservado para cuando ocurran las cosas van a levantar humanos porque esa zona va a estar totalmente inundada solamente la parte de la aurora casco y algunos y algunas parcelas van a quedar donde ellos van a bajar con sus naves van a ser llevados humanos y de ahí llevados a otros lugares se llaman bases preparacionales esa es la función que va a terminar tomando la aurora ¿y qué pasa? hoy se van esto es un documento no van a encontrar la cruz deformaron todo fabricaron huellas falsas lo único que queda como documento gracias a Dios porque Tona no permitió que la NASA se lo llevar es la esfera que está en el hombro los yanquis se lo quisieron llevar para Estados Unidos hoy lo único permanece pero está apagado son en tiempo ellos manejan posta enciende apagan después enciende apagan se sabe que puede haber en el sur ahora una posta que ellos se enciendan todavía no se encendió es muy así yo te aclaro algo la zona que tuviste vos todas esas son las influencias del Padre Pío todo está manifestado a través de las luces ya los hermanos no están trabajando en ese sentido ¿si? el Padre Pío donde vos bajaste es un lugar especial hay algo muy especial que se mantiene en secreto por eso se montó el Padre Pío y arriba ¿qué tenía necesidad de bajar? bueno pero vos no sabés lo que hay está en secreto no, no, no no, no, ni idea me llevaba la curiosidad por eso te digo o sea por eso es que hay procesiones con el tema del Padre Pío por las experiencias que hay hasta bueno en un momento dado llega parte así como de iglesias a dar misas entonces eso va de mucho de mucho auge pero está todo relacionado con el Padre Pío te digo porque yo yo sí, sí fui a la gruta del Padre Pío bueno que está fuera de la estancia la doble más allá que pertenece a la estancia lo que sucede está todo del otro lado ya no dejan de entrar no vi nada de eso no, no porque no te dejan entrar hay un cartel que ahora lo sacaron que decía lo movía al viento y decía cualquier inquietud sobre los ovnis dirigirse a la NASA listo esto que viene usted en cartel ahí no está más lo pintaron esto del artista lo pintaron no, no cambió totalmente ya murieron todo no murió la nena su señor no murió uno de los hijos vive en Ullingham el otro veterinario va y viene en Salto la de toda hija vive en Tacuarembó hay gente que está con sesión para reír las vacas no, no, cambió todo pero sí lo viviste por el Padre Pío que lo importante pedir por por uno y por los demás sí, eso entonces después se van apagando por eso se alman porta muestran apagan y van a Virota que está como virgen y tiene un tiempo de duración en positivo y esto pasó un poco en la aurora porque se cierra y aparece la fibra del Padre Pío porque ya estamos muchos los animativos trabajando un lugar medio que hay del otro lado un lugar medio con piedras como de erupciones cavernas y ahí habitaban estos seres y está terreno y y y y y y y Gracias por ver el video.